un saludo cordial con todos hoy vamos a ver el capítulo 20 del libro de hechos la parte primera del capítulo 20 podemos ver como pablo está entrando a troas predica evangelio y vimos como eutico se cayó verdad en la clase pasada que fue lo que conversamos nosotros era claro que eutico se había caído el tercer piso y había muerto pero todas las otras personas desde el punto de vista de ellas estaba muerto pero cuando pablo fue dijo que estaba vivo entonces es la diferencia de tener fe o no tener fe nosotros simplemente decimos que en jesús pero con una fe correcta podemos querer recibir la salvación y recibir por los pecados de esa manera podemos vivir pero si alguna persona no tiene la seguridad de que puede recibir por los pecados con una fe aunque asisten muchos niños en la iglesia o tengo muchas experiencias eso se transforma en nada es por eso que la fe estábamos hablando sobre la importancia de la fe en ese momento desde el punto de vista de pablo cuando pablo fue vio que eutico estaba muerto pero descubrió que había vivo en el parque se dice no os alarmeis pues está vivo aunque ser que es la misma persona que parece que se muere si existe el evangelio puede vivir y puede haber vida dentro de esa persona si tiene si la fe exacta de creer en jesús entra en su corazón esa persona diferente hasta ahora yo he vivido con una vida en la cual creen mí pero ahora jesucristo es el que obra y por eso esta persona puede vivir yo al principio cuando recibió la salvación y estuve en apóctom y luego fui a chan pali y luego fue el servicio militar y salí del servicio militar y estuve en kim chon trabajando la obra del evangelio fui a tegu experimenté este proceso siempre hubieron cosas difíciles pero cuando yo si yo no hubiera tenido la fe en creer en jesús esos problemas hubiera sido mis problemas y uno podría controlar esos problemas pero cuando venía otra dificultad no era mi problema sino que si se transforma en el problema el señor es muy bueno verdad nosotros la vez pasada conversamos sobre esto también cuando estaba en ciclac david israel y los filisteos habían los filisteos habían juntado a un ejército para atacar a israel los filisteos cada vez que los filisteos venían atacar david como estaba dentro de ahí a pesar que venga colia no había problema podía todos los filisteos perdían pero como saúl quería matar a david lo perseguía david se va hacia la tierra de pinan y en ese momento los filisteos como no estaba david en en ese lugar entran israel y david había visto había querido entrado el flos el ejército de los filisteos de los filisteos habían enterado pero no significaba eso sino que david quería salir para cuidar al pueblo de israel pero por el contrario los generales se enteraron que no quería mandar a david pero david cuando regresó a ciclac se cuenta que estaba quemada vio que todas las casas de donde él vivía estaba muerta estaban quemadas y se había llevado a todo las mujeres los hijos entonces como las mujeres y los hijos habían sido llevados y decían mi esposa se ha llevado habían perdido sus hijos habían muerto entonces esa manera hubo una rebelión diciendo querían atacar a david pensando qué podemos hacer ahora porque ellos han llevado todo como david está en una situación muy y de repente había ocurrido esa oportunidad y él solo le quedaba buscar a dios es por eso que dios habla con david y david empieza a orar y le dice si es que vayamos podemos atra llegar a ellos y le dice si si podrán alcanzarlos entonces de esa manera van a atacar a los amalecitas y empiezan a atacar a los amalecitas decían cómo podríamos ir tenemos que saber el lugar donde ir pero ellos iban simplemente y cuando vieron a alguien había una persona desmayada era una persona que estaba con mucha hambre y estaba desmayada en el camino david le dio comida y de esa manera él pudo reaccionar y le preguntó él quién eres tú por qué estás echado acá y le dice yo soy un egipto pero soy un siervo de un amalecita pero habían pasado yo había estado enfermo durante tres días y mi dueño mi amo me botó por eso yo no he podido comer nada en cuatro días de esa manera ellos dijeron que ellos habían puesto en fuego a ziklak y le dice david me llevarás toda esta tropa y él le dice júrame por dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi mano de mi amo yo te llevaré esa gente entonces estaban yendo un camino no conocían ningún camino el que estaba al frente pero este joven egipto va lo llevan al ejército de amalec pierde los queman de esa manera pueden pueden recuperar todo a los hijos cualquier cosa chica grande a los hijos y todo lo que había se había robado pudieron atrapar y incluso pudieron obtener muchas más ganancias ya no necesitaban ir a ziklak verdad porque en ziklak no tenían casa no tenían absolutamente nada no había a dónde ir por eso van a israel a pesar que saúl quería matar pero cuando david fue a israel la gente israel levantó a david como el verdadero rey y se dividió en israel y en juda verdad se levantó como un rey en ese momento desde ese momento dios empieza a trabajar en david la verdad es que el hecho de que ziklak haya sido quemado que todas las personas hayan sido atrapadas como presos puede ser algo cual causa preocupación verdad pero eso por encontrar fue algo que trajo la bendición de dios estando dentro de jesucristo porque hemos recibido la salvación cuando yo he estado dentro de jesucristo sea lo que sea que yo me encuentro si ya no es mío sino que eso se transforma en algo del señor eso es algo maravilloso ahora yo estoy dentro de jesús y recibiendo la guía del señor si yo vivo por jesús sea lo que sea la situación por la que me encuentro jesucristo es el que hace eso jesús es el que me ayuda porque él nunca me da la espalda eso es algo muy maravilloso verdad ahora estamos leyendo el capítulo 20 de hechos él había pablo había predicado hasta la noche verdad porque hasta la medianoche porque si vemos en la biblia en la parte de atrás aparece un mapa y en el mapa aparece el primer viaje misionero de pablo el segundo viaje misionero de pablo el tercer viaje misionero de pablo y cuando va a roma si vemos a pablo nosotros estamos hablando ya en la tercera en el tercer viaje misionero había estado en en asia en la biblia cuando se refiere a asia está hablando a turquía está hablando de la región de turquía en la actualidad está yendo en grecia y en maquedonia verdad ha estado en el viaje y quería practicar el evangelio en asia pero el espíritu santo evitaba esto y al final llega una persona de maquedonia y le pide que practique el evangelio de esa manera viaja en dirección a maquedonia ahora está yendo a europa verdad de turquía asia grecia está pasando ese es el proceso en el cual pasa para ese lugar practicando el evangelio está durante el tercer viaje misionero y regresa y de asia de efeso y luego entra troas y de troas está regresando a jerusalén pablo conocía esto si yo voy a jerusalén ya no voy a poder llegar acá a troas por toda mi vida no voy a poder regresar a troas si yo voy a troas voy a ir a roma pablo conocía esto es por eso que siempre a donde iba el espíritu santo le decía que iba pero él dice no siempre me esperan tribulaciones y dificultades siempre que iba pablo habla sobre esa parte luego a pesar que dice que no voy a jerusalén porque en jerusalén puede ser atrapado con pero pablo sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones él sabía que iba a transformarse en un criminal y con ese cuerpo criminal iba a ir a roma y como tenía que aplicar el evangelio a roma en ese lugar en roma muere pablo verdad y ya no iba a poder regresar a troas por eso en troas pablo pablo estuvo predicando el evangelio hasta la medianoche porque porque él sabía que no podía regresar acá por eso quería decir todo lo que él tenía que decir cuando está en troas a donde va luego sale de troas y navegan hacia asón de asón no pasa por éfeso dice que no va a bitilene y llega a ambileto entonces estaban cerca a éfeso pero pablo no va hacia éfeso sino que va a ambileto no tenía mucho tiempo tenían que llegar antes del día de pentecostés por eso los ancianos que estaban en éfeso pablo les dice que vengan a ellos para que vengan a ambileto y los ancianos de éfeso venían y les ha predicado el evangelio a los ancianos eso aparece en el capítulo 20 17 enviando pues desde mileto a éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo del primer día que entré en asia sirviendo al señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han me han venido por la acechanza de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas certificándolos a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro señor Jesucristo ahora ahora hay aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que haya me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios ahora Pablo estaba a punto de entrar a Jerusalén pero cada vez que iba la gente le decía no vayas a Jerusalén porque vas a experimentar presiones si entras a Roma te van a pasar a Roma te van a entregar a Roma Pablo conocía muy bien eso ¿por qué? porque Pablo predicaba el evangelio y en esa época Roma era la capital del mundo en esa época todas las ciudades pasaban por Roma entonces cuando Pablo fue a Roma a predicar el evangelio a través de la predicación en Roma todo se compartió el evangelio a todo el mundo ese era el plan de Pablo no simplemente iba por Roma por ir sino que tenía como un prisionero eso es lo que aparece en Hechos ¿verdad? luego continuamente podemos ver cómo va en el capítulo pasando el capítulo 20 podemos ver cómo había una multitud que quería matar a Pablo y quería llevarlo por eso como prisionero y fue a Roma y el último capítulo de Hechos termina como cuando Pablo llega a Roma junta a los judíos que están en Roma y empieza a predicar el evangelio y había personas que creían en esto y había personas que no creían en esto y podemos ver cómo hay dificultades hay problemas de esa manera termina el libro de Hechos y las cosas que pasan en Roma aparecen en romanos ¿verdad? Dios había pasado por el primer viaje segundo viaje tercer viaje mi señoría estaba ya por la última parte del tercer viaje eso es lo que está pasando en el capítulo 20 perdón y Pablo predica el evangelio en ese lugar y cuando entra se transforma en un prisionero él sabía que le iba a pasar todo esto cuando avanzaba la gente le decía a Pablo te van a llevar amarrado y te van a llevar te van a llevar a Roma la gente muchas personas le decían de esa manera que no entre a Jerusalén le decía y Pablo le dice de esa manera no porque yo sé que estoy esperando presiones y tribulaciones dentro de Jerusalén conocí esa parte pero él sabía que a pesar de las tribulaciones y presiones no iba a morir sabía que iba a haber tormentas porque el diablo para que Pablo no entre a Roma empezó a atacar aparece luego se levanta una tormenta en el mar Mediterráneo la gente decía de esta manera las tormentas aparecen en la línea ecuatorial como empiezan los rayos de sol de una manera muy fuerte en ese aire empieza a subir ese aire caliente entonces ese aire caliente empieza a subir y como hay un espacio vacío entra el aire para evitar ese espacio vacío de esa manera empieza este tifón de esa manera empieza a moverse ese tifón ¿verdad? entonces esto empieza en la línea ecuatorial y entonces empieza a avanzar hacia el sur empieza al norte al norte al norte empieza a ir al norte pero empieza a pasar para otro lado ¿por qué? porque empieza a ir por el viento ¿verdad? entonces poco a poco empieza a ir de nuevo hacia el este en nuestro país también cuando viene el otoño siempre hay tifones llega por la parte en Jeju y no simplemente pasa a ir que se va para Japón por eso siempre escuchamos que los tifones llegan hasta Jeju pero ya no llegan acá sino que regresan a Japón estos procesos podemos ver a través de Pablo que estaba yendo montando un barco para ir a Roma pero hubo un viento huracanado durante 14 días entonces no se podía ver ni las estrellas ni el sol ni la luna y el barco luego de eso se derrumba llega a Belidez de esa manera el barco termina rompiéndose y cuando llega no podían nadar pero a pesar de eso pueden llegar hasta la orilla pero cuando llega a la orilla ¿qué pasa? viene una víbora y muerde a Pablo cuando llegan a la isla Malta entonces ciertamente este hombre es homicida quien ha escapado del mar la justicia no deja de vivir pero Pablo no muere entonces todas las personas empiezan a ser curadas por Pablo y luego él va a Roma viendo esos procesos podemos ver que parece que fuera difícil parece que fuera imposible pero el evangelio empezaba a predicarse fuertemente a través de Pablo y está cumpliendo la voluntad de Dios finalmente va a Roma y en Roma en ese tiempo Roma era la capital del mundo ¿verdad? era la capital del mundo en Roma todo pasaba por Roma entonces cuando llegan en Roma empiezan a predicar el evangelio llega a Europa a Francia a Inglaterra a Rusia de esa manera se forma el cristianismo en Rusia y se forman muchas iglesias cristianas y en Rusia en ese tiempo hubo muchos evangelistas que entraron del evangelio después de que el evangelio entre a Europa Martín Lutero hace la reforma religiosa y Juan Wesley establece la iglesia metódica y directamente la iglesia empieza a recibir persecuciones Juan Wesley empezó a ser perseguido ¿qué fue lo que pasa luego? Juan Wesley no podía ir a ninguna iglesia Juan Wesley tenía dos apodos era predicador del aire libre o también el predicador en caballo porque siempre andaba en caballo y se encontraba dos personas predicaba el evangelio se encontraba tres personas y se explicaba el evangelio de esa manera se forma la iglesia metódica pero la iglesia metódica luego se forman otras iglesias y el evangelio verdadero ha cambiado en la historia del cristianismo podemos ver que continúa esto ahora podemos ver que pablo el hecho es de que reciba persecución no era porque no haya creído en ese tiempo podemos ver que en el otro ámbito la gente había creído en Dios pablo también había perseguido él podemos ver exactamente eso verdad estas cosas experimentando esas cosas no tiene temor sino que predicando el evangelio es muy sorprendente porque Dios trabaja nosotros también predicando el evangelio siempre había personas que se encuentran entre nosotros y había problemas pero si avanzamos un poco más hay personas que incluso están muy felices porque reciben la salvación y otras personas no nos critican pero son orgullosos y en su corazón no pueden estar junto con nosotros siempre el diablo obra de esa manera pero eso no significa que el evangelio que predicamos no se detenga sino que conseguimos predicando el evangelio al principio cuando yo recibí la salvación yo antes decía la iglesia prebiteriana pero luego recibí la salvación nadie me había predicado el evangelio a mí yo por el pecado estaba sufriendo y luego de eso yo pude creer que la sangre de Jesús perdonó mi pecado pero en la iglesia yo fui menospreciado al principio cuando yo fui luego de eso Dios me permitió que yo fuera a la escuela misionera y yo pude aprender sobre la Biblia después de terminar eso yo fui a Apgoktong y a Changpali desde el punto de vista humano podemos ver que había muchas dificultades y problemas pero realmente en medio de esas dificultades Dios siempre estuvo conmigo por eso esas cosas no eran problemas para mí exteriormente parecía que estaba destinado a morir de hambre pero Dios de verdad siempre nos alimentaba y nos cuidaba por eso tenía mucho agradecimiento es por eso que Pablo al principio no conocía sobre eso pero haciendo esta obra en el evangelio había dificultades prisiones debilaciones pero no tenía preocupaciones ¿por qué? porque habían cumplido la voluntad de estaba cumpliendo la voluntad de Dios a través de la practicación del evangelio es por eso que Pablo al final cuando quiere ir a Jerusalén quiere ir a Jerusalén y va a ser atrapado se va a transformar en un preso y luego de eso va a Roma y podemos ver cómo se presenta esa hermosa obra del evangelio siempre la obra de Dios es así de esa manera por ese problema y unas dificultades pero Dios obra con vida pensando en estas cosas la verdad es que tengo mucho agradecimiento en este año 2020 debido al COVID-19 nosotros también al principio del año 2020 en estamos planeando hacer el CLF en Estados Unidos en marzo más o menos 3.000 personas iban a participar en este CLF en Estados Unidos pero debido al COVID-19 el CLF se postergó yo de repente estamos pensando de repente por COVID-19 no prohíban la entrada de los corrientes a Estados Unidos por eso yo fui una semana antes a dos semanas antes y una semana primero estuve con los ministros haciendo comunión en la segunda semana estuve en Atlanta Washington y Philadelphia estuve en tres ciudades y me encontré con los líderes cristianos de esos lugares fue muy bueno de verdad especialmente cuando estuve en Atlanta vinieron muchos pastores también cuando fui a Washington y en Philadelphia también en Philadelphia yo empecé planeando dormir y al día siguiente quería ir a Nueva York pero esa noche me llamaron y dijeron que el gobernador de Nueva York había prohibido que hayan reuniones en las cuales pueden participar 200 personas a más en Nueva York entonces nosotros no pudimos hacer ese CLF porque venían 3.000 personas imagínate que tuvieras que juntarnos en 12 grupos sería imposible en 12 grupos que tenemos que nosotros administrar y eso hubiera sido muy complicado por eso nosotros postergamos el CLF luego de eso el año pasado en el culto de la resurrección de Pascua fue la primera vez que hicimos el culto en línea por internet y cuando hicimos ese culto entraron 2 millones de personas por cada hora en 7 idiomas pensando en esto la verdad es que estamos muy muy felices y agradecidos terminando de este culto de resurrección hicimos el gran seminario bíblico en mayo lo maravilloso de esto fue que en todo el mundo 276 canales de televisión transmitieron la práctica de nuestro seminario eran 11 horas en total cada hora era más o menos 80 o 90 minutos de predicación estaba muy agradecido luego de eso mucha gente empezó a recibir la salvación hubieran pastores que reafirmaron su fe y también que recibieron la salvación y de esa manera empezamos la escuela teológica en Nueva York con News Theology ahora están recibiendo más o menos 8 mil personas están participando y la verdad es que no pensábamos no podemos imaginar cómo Dios puede trabajar está abriendo las puertas no se imaginan cuánto agradecimiento tenemos cuando Dios obra la bendición abunda por una parte puede haber enemigos y pueden haber personas en contra y puede estar la obra del diablo también pero se muestra el poder de Dios y empiezan a recibir la salvación de las personas siempre ha pasado de esta manera si no obramos y si no trabajamos y no predicamos el evangelio no hay dificultades en otras iglesias también en otras iglesias ya no no se puede ver persecución esto no cambia porque cuando predicamos el evangelio verdadero siempre hay enemigos y personas en contra pero el problema es que si yo soy un ministro yo puedo ser un pastor y de repente puedo ser recocionado y la gente me respeta y si yo vivo con libertad sería bueno verdad pero nosotros si o si hay personas que están en contra del evangelio de esta manera podemos ver la diferencia del verdadero evangelio y no el verdadero evangelio como podemos darnos cuenta que el verdadero evangelio puede vencer cualquier tribulación dificultad y puede avanzar y se puede mostrar obras eso es importante yo también mientras sirvió por el evangelio así como no he sido tan tanto como Pablo pero he escuchado que me llamaban sectas y he sido perseguido y he tenido muchas dificultades pero a pesar de eso en el plan de Dios Dios ha levantado establecido su iglesia y la verdad es que no se imaginan cuán grande ha sido la gracia de Dios para conmigo yo ahora tengo mucha edad y ha pasado mucho tiempo en el año 62 yo recibí la salvación el próximo año van a pasar 60 años de que recibí la salvación en los pasados 60 años hubieron tribulaciones momentos de hambre hubieron dificultades pero Dios ha estado siempre conmigo y me ha dado esperanza y me ha dado fuerza para poder vencer todas las dificultades en la canción el himno dice a través del Señor en mi corazón ha venido y permite que podamos vencer las dificultades y las situaciones de todo el mundo es muy maravilloso ¿verdad? hay muchas personas que estaban en contra de nosotros hay muchas personas que estaban persiguiendo a nosotros pero Jesucristo nos ha dado una fuerza para poder vencer todas esas cosas y ha hecho que podamos hacer la obra sin ninguna escasez el año pasado durante todo el año viendo la obra del evangelio hemos podido ver que esta obra del evangelio es inimaginable no se puede encontrar en todo el mundo todos los pastores han estado juntos con nosotros ahora en todo el mundo las iglesias están juntas por denominaciones pero esta vez los eventos han roto denominaciones sea iglesia presbiteriana iglesia metódica iglesia bautista iglesia pentecostés sino que no importa eso sino que todos hemos estado con un corazón creyendo en Dios esta vez hemos tenido comunión hemos orado hemos podido pasar ese tiempo se imaginan cuánto agradecimiento tenemos por eso a veces cuando me siento y cierro los ojos y me pongo a pensar sobre lo que ha pasado me acuerdo cuando subí al servicio militar me acuerdo cuando salí al servicio militar y estuve en Kim Jong iniciando la obra la verdad es que parecía un sueño para mí ha sido muy sorprendente así como cuando conectamos estas dos cosas y queremos colocar uno primero y tiene que entrar una de las partes para que se empuje a la otra parte de esa manera también nosotros si entra en nuestra fuerza es así pero lo maravilloso es que Dios es el que nos ha dado la grasa y nos ha guiado es por eso que tengo mucho agradecimiento frente a Dios por eso en medio de estas tribulaciones se forma la obra de Dios hermanos si hubiera dificultades y problemas y tuviéramos temor frente a eso no podría avanzar pero si yo no voy sino Jesucristo ese Jesucristo que está en mi corazón avanza yo no puedo vencer la dificultad pero Jesucristo vence este temor y a través de ese Jesús puedo vencer la dificultad la tristeza el temor y puedo podemos seguir predicando el evangelio es algo muy sorprendente en Uganda hay un pastor llamado Servado una vez me invitó a mí ese pastor en Uganda es es un estadio donde entran cien mil personas en la noche yo fui en el avión de la noche y había estado lloviendo mucho es un estadio muy grande así como el estadio de Jamshilang en Corea y se pueden juntar incluso cien mil personas entonces en la noche estaba yendo al hotel para dormir y estaba lloviendo mucho el día siguiente en la noche nos levantamos en la madrugada y estábamos orando en el cuarto fue muy maravilloso porque mientras estábamos orando empezó a entrar incluso al cuarto estos rayos del sol y dijimos wow se ha detenido la lluvia es por eso que nosotros fuimos a este estadio y en la mañana hicimos una reunión de pastores se juntaron miles de pastores estaban predicando el evangelio estábamos muy contentos después de cenar íbamos a empezar el seminario en la noche y en ese momento viendo en la televisión decían que casi todos los canales estaban transmitiendo este culto que estábamos haciendo incluso algunos canales dejaron transmitir la entrevista del presidente luego empezamos nosotros la canción de Coro Gracias imagínense cien mil personas estaban y estaban totalmente sorprendidos luego yo prediqué en coreano el pastor yo se trabajó en inglés y luego había una persona que traducía en el idioma de Uganda estaba muy muy agradecido una cantidad de cien mil personas estaban recibiendo salvación ese día era muy sorprendente cuando yo trabajo puedo ver como Dios me da mucha alegría hay un mucho regocijo hay dificultades y problemas pero a pesar de eso nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amo eso es algo muy bueno ¿verdad? cuando Pablo entró a Roma perdón cuando Pablo entró a Jerusalén decía que le esperaban presiones y tribulaciones conocía esto Pablo pero él sabía que eso también lo iba a llevar hacia Roma él sabía que en Roma se había practicado el evangelio y que iba a expanderse a todo el mundo eso era muy muy sorprendente hay dificultades hay problemas puede estar en la cárcel tenían que encadenarnos en la mano pero pero el evangelio de Dios continuamente se siguió propagando la obra de Dios seguía levantándose es por eso que en Troas Pablo tenía que ir a Éfeso porque la iglesia de Éfeso era una iglesia muy grande ¿verdad? pero cuando tenía tiempo de Troas ya llamó a los hermanos que estaban en Éfeso a los ancianos los llamó los llamó y estuvieron a una reunión en Mileto y Pablo desde el principio empezó a tener comunión con ellos yo he aquí yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que haya me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio diciendo que me esperan presiones y tribulaciones ¿verdad? pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado practicando el reino de Dios verá más mi rostro por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios de esa manera sigue hablando por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre ¿qué es lo que dice luego? porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras así a los discípulos los hermanos no sabían eso ¿verdad? entre los pastores cuando los pastores parecen que no pueden hacer el pastoreo ellos empiezan a sembrar cosas en el corazón de la iglesia para que puedan seguir la iglesia y engañarlos he visto como ha habido este problema en muchas regiones pero una persona lamentablemente después que se fue a la iglesia murió lamentablemente se enferma de cáncer todas las personas que salieron de esa manera fracasaron ¿por qué? porque según la manera humana quieren transformar o criticar la iglesia el evangelio de Dios pasa lo mismo que pasaba en esa época ¿verdad? pasa ahora también lo mismo había hermanos y hermanos jóvenes que no conocen simplemente escuchan lo que dicen eso y no verifican y pasan esas cosas lo sorprendente de esto es que a pesar de eso se cumple la voluntad de Dios y Pablo a pesar que había muchas tribulaciones y dificultades había tormentas pero llega a Roma y luego en Roma gracias a que el evangelio de Roma se predica el evangelio a todo el mundo de Roma a Europa a Rusia el evangelio se empieza a expandir rápidamente ahora el evangelio hay muchas iglesias que tienen el evangelio que ha variado pero de esa manera Europa es la región en la cual el evangelio floreció continuamente por ver cómo se levantaba la obra de Dios y hubieran cosas en contra siempre se ha presentado esto estas cosas de nuestro punto de vista parece que pasara por pasar pero esta es la voluntad de Dios para que se continúe predicando el evangelio por eso nosotros a veces predicamos el evangelio y hay dificultades pero predicando el evangelio podemos ver esta gracia tan grande de Dios y esta misericordia tan grande de Dios no se imaginan cuánto agradecimiento tenemos por eso a partir de adelante también vamos a aplicar el evangelio y el diablo va a querer tribulaciones dificultades y persecuciones y también si trabajamos veredicando el verdadero evangelio como dice en la biblia van a haber dificultades y también todos los que quieren vivir pedazamente en Cristo Jesús pedecerán persecuciones si es verdad pero a pesar de eso Dios va a obrar grandemente la verdad es que yo tengo mucha edad y también si he envejecido bastante pero tengo agradecimiento porque Dios me permite y me abre los caminos para aplicar el evangelio la verdad es que no sé hasta cuándo puedo aplicar el evangelio pero cuando yo cumplí los 60 años yo pensé que iba a vivir solo los 60 años y ordené toda mi vida porque pensé que iba a morir los 60 años pero mientras avanzaba más edad iba aumentando el promedio de vida y ahora prácticamente ya estoy llegando a los 80 años no puedo creer lo que tenga tanta edad el pasado mañana voy a tener 80 años nunca pensé que iba a llegar a los 80 años un niño me dijo cuando yo estaba en el tema me dijo abuelo síguense acá fue la primera vez que yo dije que yo soy un abuelito predicando el evangelio Dios me ha dado un cuerpo con salud y también nuestra iglesia hay una director de un hospital me llamó a mí para yo poder hacer un diagnóstico y más o menos en dos o tres días después me dijeron que había hecho unas examinaciones una revisión 20 tipos de revisiones pero que todas han salido normal tengo mucho agradecimiento porque puedo vivir con salud a veces en la noche no puedo conseguir el sueño muy bien porque he comido mucho pero después de Dios puedo dormir bien mientras vivo dentro del Señor Dios me ayuda en mil y en mil maneras para poder vivir por el evangelio esas cosas son muy maravillosas hermanos 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 amados no se imaginan cuán feliz es poder vivir por el evangelio tengo agradecimiento porque el evangelio se está predicando en todo el mundo a través de nosotros tengo mucho agradecimiento porque puedo tener regocijo y alegría en mi corazón hasta ahora también hoy en la tarde en diferentes regiones vamos a tener una reunión de pastores ellos escuchando el evangelio que predicamos son personas que han predicado el evangelio durante mucho tiempo pero sufren por el pecado pero eso reciben por los pecados no se imaginan cuán felices están por eso nosotros a través del CLF esta organización que tenemos hacemos una reunión de pastores por eso hacemos esta reunión de pastores más o menos 620 mil pastores son los que están trabajando junto con nosotros ahora en Estados Unidos hemos iniciado la escuela teológica con niños para que puedan aprender la verdadera vida de fe y también cómo vivir por la fe y cómo pueden presentarse delante de Dios muchos estudiantes más de 8000 estudiantes han ingresado en el ciclo pasado en la escuela teológica con niños tengo mucho agradecimiento por eso si hermanos yo tengo mucha edad y la verdad es que no sé cuándo cuando fallezca pero la verdad es que soy muy agradecido delante de Dios ayer con el anciano Lee me daba cuenta que había fallecido ya han pasado 10 años desde que falleció parecía que fuera ayer pero ha pasado mucho tiempo el hermano Lee de verdad él antes había sido muy estaba en contra de nosotros primero su esposa recibió la salvación y él no permitía que su esposa pueda venir a la iglesia desde que fueron hasta Italia a trabajar pero luego de eso recibió la salvación recibió perdón los pecados y estaba muy feliz pero ayer el hermano me comentó han pasado 10 años desde que falleció parecía que hubiera pasado recién 3 años pero le dije si de verdad si 10 años ayer hicimos un culto de conmemoración para escuchar lo que decía nuestro hermano estábamos orando también tiene mucho agradecimiento frente a Dios Dios es sorprendente como está vivo y trabaja en medio de nosotros hermanos no simplemente vivan como unos cristianos o unos hermanos cómodos sino que ahora yo también puedo ser como Pablo yo también puedo ser como Pedro voy a vivir por el evangelio voy a predicar el evangelio espero que ustedes puedan tener ese corazón y si ustedes predican el evangelio de esa manera al principio también complicado el evangelio hay muchas personas que no recibieron salvación y yo pensaba me sentía muy triste verdad porque no he recibido salvación pero de repente a partir de un día la gente empezó a recibir la salvación mucha gente ha recibido la salvación ha sido muy sorprendente es muy maravilloso esto este evangelio siempre Dios está junto con nosotros Dios nos cuida y nos ayuda de esa manera podemos predicar ese evangelio de una manera muy sorprendente todos los días Dios abre nuevos caminos para predicar el evangelio es por eso que es muy maravilloso yo a pesar que de repente tenga que volver a nacer una o dos o mil veces yo quiero ser un evangelista de nuevo predicando el evangelio yo aquí a mi padre a mi hermana a mi hermano a mis primos quiero predicar ese evangelio tengo mucho agradecimiento porque Dios ha permitido que toda mi familia recibió la salvación hermanos y hermanas amados este evangelio en la época de Pablo y de Pedro estuvo así siempre hay dificultades problemas y gente que se encuentra pero si vemos en capítulo 8 de Romanos antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Romanos 8 37 es muy maravillosa palabra verdad en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó somos como más que vencedores por lo cual por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles principados ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿cómo podrían cortarnos separarnos del amor de Dios? en el amor mientras estamos en el amor de Dios es sorprendente porque Dios mucha gente recibe la salvación en el año 2020 vi el COVID-19 todo el mundo tuvo muchas facultades nosotros en nuestra ecuación de culto no pudimos hacer los cultos presenciales y teníamos que hacer los cultos a través de video en línea ahora solo se permite según la regulación que solo el 20% de las sillas sean ocupadas en los cultos no pueden venir todas las personas pero el resto de personas están participando en el culto a través de programas Zoom pero hay muchos hermanos que reciben la salvación el anciano que estaba encargado de la financiamiento también dijeron no se preocupe pastor porque los hermanos incluso están dando el 10 mero de las ofrendas de manera virtual eso también te me causa mucho agradecimiento de verdad este evangelio se está expandiendo y está obrando de esta manera podemos ver como Dios recibe la gloria muchos cristianos líderes que están en todo el mundo participan en nuestros seminarios refirman su fe y reciben la salvación viendo esto la verdad que me causa mucho agradecimiento y tengo a partir de adelante también queremos hacer mucho más de estas reuniones y muchas personas van a recibir la salvación espero creo también que muchas personas van a poder venir a los pies de Jesús espero que no se enfoquen simplemente en qué carro comprar en qué tierra comprar en qué casa comprar o en qué riqueza sino que ya está cerca la venida del Señor por eso espero que ustedes si viven para el evangelio vamos a recibir una gracia y una bendición inimaginable hay muchas personas que viven el evangelio por la fe por el evangelio podemos ver como Dios ayuda a ellos tengo mucho agradecimiento por eso no se imaginan cuánto agradecimiento tengo yo cuando fui a Atlanta había una pareja de coreanos su esposo era un adicto a las drogas ese esposo había cometido un error y había tenía que entrar a la cárcel en Estados Unidos le preguntaron tú quieres entrar al servicio militar o a la cárcel y él dice que participó y dijo voy al servicio militar y él vino a Corea se encontró con una joven coreana y se casó y luego fue a Estados Unidos cuando fue a Estados Unidos su esposo era un drogadicto era un adicto a los juegos por eso su esa mujer esa esposa estaba muy cansada tenía tres hijos es por eso que ella siempre decía yo quiero divorciarme sí trae los documentos yo voy a firmar el papel de divorcio lo decía él pero de repente un día esta mujer hay una ciudad llamada Columbus en Atlanta fue a encontrar con un abogado para divorciarse era una persona coreana y se encontró con una señora coreana y esa persona coreana le dijo yo hoy el pastor supongo a venir a casa mi amigo no quieren ir de repente anda por favor porque yo no tengo tiempo para ir entonces ella recibió la dirección de esa casa y esa mujer cuando fue allá vio que había mucha gente coreana ahí pero no conocía a nadie de ahí le preguntaron cómo has venido le dijeron a ver una señora me dice que venga por eso viene pero se sentía muy incómoda estaba a punto de irse pero en ese momento yo llegué yo prediqué el evangelio a todas esas personas esta señora su esposo su hija tiene muchos problemas y yo oré dice que ella había orado para que todos reciban la salvación de esa manera terminando el seminario esta señora tomó el carro y cuando estaba por ir a su casa sorprendentemente el evangelio que yo había predicado de repente empezó a pensar en el momento del evangelio y en el carro pudo recibir perdón de los pecados yo estoy muy sorprendido de esa manera es por eso que hasta la iglesia de Atlanta asistía a la iglesia de Atlanta en de Columbus hacia Atlanta tomaba un carro de una hermana sentaban ahí las hermanas al frente y luego atrás la mamá y los tres niños estaban ahí en la parte de atrás arrimados iban a la iglesia de Atlanta de manera sorprendente el hijo mayor recibe la salvación en Atlanta el segundo hijo parecía que tenía la salvación pero andaba con los cáncer y también seguía andando en drogas y peleaba pasando el tiempo el hijo fue a la escuela misioneros estudios y se transformó en pastor él es el pastor Terry y un día también la mamá preparó unos papeles el hijo es su esposo hace esta firma para divorciarnos y el esposo dijo sí y Terry dijo papá firma los papeles todos los días tú fumas tú te hay drogas apuestas firma los papeles de divorcio en ese momento el papá empezó a bajar la cabeza y dijo yo me equivoqué ¿qué podría hacer? por favor dime por favor no te divorces de mí le decía él y la mamá le dijo entonces anda a la iglesia de Atlanta y reciba la salvación de esa manera el esposo dijo voy a hacer eso y con un corazón muy humilde fue a la iglesia de Atlanta tuvo escuchar la palabra del pastor y recibió el perdón de los pecados era algo muy sorprendente ¿verdad? después de recibir el perdón de los pecados la familia cambió totalmente su hijo mayor Terry fue a Nueva York como un pastor y el segundo hijo parecía que había recibido la salvación pero no ¿verdad? pero fue a Nueva York y luego estaba con los gángster peleaba y por eso vino a Corea vino a Corea y estando con los hermanos y hermanas de la iglesia empezó a cambiar y ahí como misionero a India ha ido como misionero a India y ahí se llama Tommy ¿verdad? ha cambiado totalmente la mamá recibió salvación papá también recibió salvación Terry también recibió salvación Tommy también recibió salvación ellos hacen el ministerio una manera muy buena hasta un momento acá en Corea él la verdad es que muy divertido estar con él el menor ha recibido salvación y se ha casado con una hermana que toca el trombón en el coro gracias juntan dinero y dice que han comprado una casa en Nueva York una casa muy grande y se van a mudar es por eso que la mamá simplemente fue a una casa en Columbus en Atlanta en Estados Unidos cuando fue ahí se encontró ella con una persona coreana y se van a recibir salvación luego recibió la salvación Terry luego recibió la salvación Tommy y luego su padre y luego Chris por eso los tres hijos y la mamá recibió salvación transformada en obreros de la evangelia muy valiosos pasando el tiempo podemos ver que parece que habrá dificultades problemas pero siempre Dios obra en nosotros y es muy maravilloso esto por eso creo que es la familia más feliz del mundo en Nueva York ahora Dios sigue obrando en nuestra vida espero que podamos tener la fe si conocemos a pesar de que hay dificultades y tribulaciones y problemas pero Dios nos va a dar la bendición muchas gracias nos vemos en la siguiente hora cuídense mucho gracias gracias Gracias.